Con cada una de las provincias, con cada uno de los ministros, porque entendemos que estamos trabajando por y para los productores agropecuarios. Respetamos la diversidad democrática que ha habido en la Argentina y por lo tanto es nuestra obligación trabajar con los intendentes, no importa qué signo político tengan, con los ministros de producción. Y de la misma manera, también queremos que trabajen con nosotros, porque somos quien ha elegido el pueblo argentino para gobernar cuatro años en este país. Esta es una relación mutua, bidireccional y creo que ha llegado a mí. Dentro de las medidas que tomamos, que no las voy a nombrar porque ustedes la conocen, también necesitamos acentuar algunos aspectos que están vinculados al comercio, a la producción.